Asambleísta Virgilio Hernández, de la última intervención. Gracias, presidente. Tengo una presentación que antes de proponer algunas modificaciones al texto, quisiera reflexionar, contestar, discutir. Creo que para eso son precisamente los parlamentos y me parece una buena oportunidad para hacerlo. Por favor, no, la presentación previo a esto, la presentación en PowerPoint. Quisiera aprovechar la oportunidad para discutir precisamente lo que acaba de decir el asambleísta Rafael Dávila, porque me parece que precisamente lo que intentamos es tratar de justificar una posición entreguista antes que mirar los intereses nacionales. Y digo esto, creo que hay una posición diferente, espero que así sea, pero vale que se reflexione para que tengamos más cuidado en lo que también circulamos. Quiero empezar con esta definición de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa dogal? Según la Real Academia de la Lengua, significa cuerda o soga de la cual con un nudo se forma un lazo para atar las caballerías por el cuello. Cuerda para ahorcar a un reo o para algún otro tipo de suplicio. Cuerda para ahorcar a un reo, eso significa dogal. Sigamos. Vea lo que dice el compañero, colega Cleber Jiménez, que me ha dicho que va a votar, pero sin embargo, para que tengamos más cuidado en lo que se circula. ¿Por qué Occidental fue la seleccionada para soportar el dogal de la caducidad? Boletín de prensa que nos circuló a todos del 16 de octubre del 2012, cuarto párrafo. El dogal de la caducidad, es decir, con tipo de argumentos como estos, se afecta al Estado. Recordemos lo que era dogal, regrese por favor para ver lo que era dogal. Dogal, ¿qué está diciendo? La pobre, la pobre transnacional está siendo ahorcada por, está siendo ahorcada por el Estado ecuatoriano. ¿Será posible creer esto? Esto es lo que usted nos circuló, entiendo que es la persona que le escribe los discursos, lo que le ayuda en las ciudadanas memorias de los discursos. Pero tengamos cuidado, porque así, con discursos aparentemente radicales, se intenta defender los intereses de la patria y lo que se hace es darle argumentos a las transnacionales. ¿Será creíble? ¿Podremos pensar que la pobre transnacional está siendo ahorcada por el malo del Estado ecuatoriano, que lo único que hace es aplicar su ley? Sigamos. ¿Por qué la caducidad? Ya nos hemos cansado de repetir, pero como ha habido, han existido intervenciones en ese sentido, creo que es importante señalar qué es la caducidad. Y cuidado, porque también aquí se hace un juego de palabras, que es lo que hacen en el audo, y confunden con incautación o con expropiación, que son cosas absolutamente diferentes y que están definidas en nuestra legislación. La caducidad es un modo de extinción de la relación contractual y procede cuando el contratista particular ha incurrido en incumplimiento imputable o atribuible con las obligaciones a su cargo. La caducidad pone fin a la ejecución del contrato exigiendo la relación contractual. Vean lo que dicen los tratadistas. Roberto Dromi, además tengo que reconocer, este texto me fue proporcionado por el asambleísta, por el exasambleísta Andrés Roche, un manual de derecho administrativo. La caducidad procede cuando el contratista particular ha incurrido en incumplimiento imputable o atribuible de las obligaciones a su cargo, Roberto Dromi, respecto de, además, recogiendo jurisprudencia de los fallos mexicanos. ¿Qué es lo que dice la ley de hidrocarburos? Que esto es importante aclarar una vez más, porque algunos de los defensores decían que efectivamente era potestad. El Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad. ¿Cuándo? Númeral 11. Traspasar derechos o celebrar el contrato o acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos sin la autorización del Ministerio. Esto se hizo en el año 2000 y se notificó al Estado apenas cuatro años más tarde. Así actuó. Es decir, incurrió, incurrió en una causal de caducidad que está expresada en nuestra ley. Pero mire lo que dice el artículo 75, porque hay algunos a los que les queda duda. La declaración de caducidad de un contrato implica la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas. La inmediata. Ahora, él está ordenando la ley, le está ordenando a la autoridad y la entrega de todos los equipos, maquinarias y otros elementos de exploración o de producción, instalaciones industriales o de transporte, sin costo alguno para Petroecuador. Esta ley fue la que suscribió OXI y la que además se firmó en el contrato. Sigamos. Artículo 79. La transferencia de un contrato o sesión a terceros de derechos provenientes de un contrato serán nulas y no tendrán al valor alguno si no procede la autorización del Ministerio del Rambo. Cuatro años más tarde recién notificó la empresa que había hecho este traspaso de acciones. Sigamos. ¿Por qué no la repetición? Y les pido que en esto podamos reflexionar. He escuchado, asambleístas, a los que tengo mucho respeto y no creo que efectivamente sea un argumento para no votar. Pero yo les pido al colega Galovaca y a otros colegas que puedan escuchar esta reflexión. Primero, ¿por qué no la repetición ahora? Primero, porque la repetición es una norma constitucional, no requiere que se escriba nuevamente una resolución. Pero segundo, y esto es lo fundamental, estimado Galo y otros colegas asambleístas que tienen preocupación sobre esto, Marco Murillo también, implica reconocer el laudo y trasladar la responsabilidad. Es decir, dejar de ver el punto medular que es la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano. Obviamente que hay responsabilidades. Ya vamos a ver, como algunos de los que plantean la repetición, les quemó las manos, les quemó las manos durante más de un año y no declararon la caducidad. Y ahora nos plantean que la repetición. Obvio que hay ahí responsabilidades, pues. Obvio que hay responsabilidades en cómo se defendieron los intereses del Estado hasta antes del 2007. Por supuesto que hay responsabilidades. Pero esa no es ahora la batalla principal. Porque la repetición contra cualquier funcionario, primero excede la posibilidad individual. Y porque el laudo a favor de OXI es un asunto que afectará a todos, a los que están a favor o a los que están en contra del laudo arbitral. Vea, ahí está. A los que reclaman la repetición. Coronel Cobo, usted que es un hombre decente, yo considero. A los que reclaman la repetición. Bueno, cuando tenían que tomar una decisión, ¿por qué no tomaron? Les quemaba, les quemaba las manos. Desde el 2004 se cayó primero el gobierno antes que tomar una decisión. ¿Dónde estaban, pues? ¿Dónde estaban? ¿Por qué cambiaron de criterio? ¿De intereses de qué petroleras defendían, pues? ¿Cuáles eran los intereses transnacionales que les financiaban, pues? ¿Por qué ahora ustedes que plantean la repetición? Sin embargo, ¿por qué no declararon cuando fueron gobierno? Eso sí, ya no hay respuesta. Entonces, ahora, en cambio, plantear la repetición y vean que estoy señalando responsabilidades, pero no principalecemos lo que es una disputa secundaria. Ahora lo fundamental es la defensa de los intereses del Estado. ¿Qué es lo que dice el propio convenio del CIADE? Artículo 54, numeral 3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que sobre ejecución de sentencias estuvieran en vigor. Importantísimo. Y artículo 55, nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución. Esto es importantísimo. Sigamos. ¿Qué es lo que dice el Código de Procedimiento Civil? Artículo 414, las sentencias de extranjeras, por lo tanto, el laudo, se ejecutarán si no contravinieran al derecho público ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieran arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. No puede, y aquí es importante, aceptar la repetición. Ahora significa aceptar el laudo arbitral. No hagan trampitas a la patria. No le hagan trampitas a la patria. Hay que disputar incluso en la ejecución. Hay que disputar el fallo incluso en la ejecución. Una cosa es que exista el fallo, otra cosa es que se ejecute. Y vean, porque algunos dicen y piensan como el expresidente Gustavo Novoa, que cumplir con el CIADI es honrar el honor nacional. Permítame concluir, presidente. El caso Pemex versus Kellogg. Miren, este es un caso porque hay que aplicar la jurisprudencia internacional. El décimo primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de fecha del 5 de agosto, del laudo arbitral del 16 de diciembre. La demandante inició un juicio arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el que la demandada, es decir, Pemex del Estado mexicano, fue condenada al pago de cuantiosas sumas. ¿Saben qué hizo? Tal laudo fue anulado por el tribunal colegiado por violación del orden público. La andó arbitralidad de actos de autoridad, así como tratarse de cosa juzgada por haber dejado en firme el acto de autoridad al sobrese el amparo. Esto es importantísimo. Y, señor presidente, ya que me he pasado unos minutos, quiero solicitarle a usted para que conjuntamente con el Ejecutivo promuevan en el marco de UNASUR, promuevan en el marco del Parlatino, del GRULA, que usted acaba de decir nombrado presidente, señor presidente Fernando Cordero, promuevan una reunión de presidentes de Cortes Supremas y de Cortes Nacionales, para que veamos cómo podemos defendernos de estos laudos que afectan precisamente la aplicación de nuestras normas. Orden público como límite a la autonomía de la voluntad y causa de nulidad del laudo arbitral. Por lo tanto, Aceptar ahora la repetición es precisamente hacerle trampas a la patria, porque incluso en la ejecución tenemos que disputar y no pagarle un centavo. Sigamos. No se trata. No se trata. ¿A quién salieron los abogados de OXI? El Pozo Millonario, Hernán Pérez Luz. La confiscación de la OXI, Hernán Pérez Luz. Abajo el TLC, fuera la OXI. Entre sitios de pregunta, Mauricio Pozo Crespo. Vencedores, Walter Spurrier. Sigamos. Vea, estimado asambleísta Rafael Dávila, usted coincide plenamente con el Fondo Monetario Internacional, no hay cómo juzgarle de eso. Usted es de los que cree que el FMI tiene que ahorrar, que eso recomendaba el Fondo Monetario, diario La Hora, 6 de octubre. Tenía que ahorrar para pagarle. No se trata de la cantidad, no se trata de estas matemáticas absolutamente antipatrióticas, de decir, recibieron 15 y hay que pagar dos, es buen negocio. No hay cómo pagar un centavo, un centavo porque se aplicó la ley del Ecuador, porque se aplicó el contrato. No se trata de matemáticas antipatrióticas. No hay que pagar un centavo. Sigamos. Miren, doble moral. Vean lo que dice nuestro ex embajador. Estados Unidos argumenta que no se puede reformar contratos mediante acciones de parlamentos. Pero debo recordar que el Parlamento americano, en una situación similar, con 1.200 contratos de exploración petrolera en el Golfo de México, reformó las regalías de esos contratos con un argumento parecido. Doble moral. Nosotros sí, nosotros sí, no podemos lo que fue la ley 42. Y en cambio, eso sí, 1.200 reformas a los contratos de exploración en el Golfo de México. No seamos más papistas que el Papa. No seamos más arrastrados que lo que el Fondo Monetario Internacional ha sido con nuestra patria. En el Parlatino, efectivamente, la colega Soledad Vela logró ya que se repudien los laudos del CIADI. Segundo, siga por favor. Y solicitar a la Junta Directiva que analice pronunciarse en relación al laudo emitido. Yo le sugiero aquí públicamente, conversemos con el Ejecutivo, con el Parlatino, con UNASUR, convoquemos a una reunión de presidentes de Cortes Supremas de América Latina, de UNASUR, para poder ver cómo nuestra legislación no puede ser atropellada por este tipo de laudos que afectan la soberanía nacional. Con estos argumentos, ponga por favor la segunda exposición. Solo, presidente, para señalar lo que hemos recogido, lo que hemos recogido de las observaciones que aquí se han hecho. Los considerandos, la primera parte, no hay modificaciones, siga por favor. Está el documento original. Ahí, un momentito. En el transcurso del debate existió una importante observación que la hemos recogido. Que en el laudo, por favor, no mueva. Lo que estaba en negrita. No, no, no. La siguiente página, por favor. No mueva, por favor. Ya, esto es importante. No retiren las negritas, por favor. No retiren las negritas, que es lo que hemos recogido. Que el laudo, que en el laudo se demostró de manera fehaciente, y se reconoció, de manera fehaciente, reconoció que hubo violaciones de los artículos 16.1, 21.1, 21.12, 21.24, 22.12, 22.21, del contrato de participación, y dice el tribunal del CIA de que la empresa incurrió en una violación punible. Sigamos. Sigamos. Del artículo 74.11 de la ley de hidrocarburos. Eso reconoce el propio laudo. Eso hemos incluido, como sugirió alguno de los colegas. Sigamos. Que la doctrina calvo y los demás tratadistas establecen que las demandas, reclamaciones y quejas se deben someter a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o de las presiones armadas de su propio Estado o gobierno. También hemos incluido. Sigamos. En las resoluciones hemos modificado para que se entienda que aquí, básicamente, lo que estamos buscando es efectivamente que se reconozca el interés del Estado. El numeral primero dice, declarar como política de Estado la acción que impulse el Estado ecuatoriano, Estado, no sólo el gobierno, procuraduría, todas las instancias del Estado, en defensa de sus intereses en la controversia con la empresa occidental y el reclamo de la unidad del auto emitido el 5 de octubre por el Ciali, puesto que la caducidad se dictó en estricto cumplimiento tanto de la ley como del contrato. El asambleísta ha hablado 15 minutos, le tengo que costar. Estoy únicamente recogiendo las partes finales para que los colegas vean que se ha cambiado. Convocar a todas las funciones del Estado y al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente. Hemos recogido la propuesta de los colegas del MPD, unidos y movilizados por encima de cualquier interés político. El tercero, rechazar el írrito laudo arbitral. El cuarto, también sugerencia, me parece que de algunos de los colegas de Pachacuti, realizar una permanente acción de seguimiento y acompañamiento por parte de la Asamblea Nacional a través de la Comisión Especializada del Régimen Económico Tributario para mantener la posición soberana. El quinto, sugerencia también de algunos de los colegas que terminan el debate, urgir a la Corte Constitucional para que emite el dictamen de constitucionalidad que le permita a la Asamblea Nacional denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones bajo el principio constitucional de celeridad de la justicia. Y luego, el seis y el siete, que es básicamente provocar la condena internacional y pedir a los distintos actores y a los medios de comunicación también que hagan de esto una causa de la patria y no, como decía Jorge Salvador Lara, sean felipillos, quinta columnistas, ven de patrias de los intereses nacionales. No son aritméticas aquí, no son aritméticas, no podemos pagar un centavo porque eso es ir en contra de los intereses del Estado. Con estos cambios y modificaciones, señor presidente, sugiero que se vote la resolución. Gracias.